En el cielo, está faltando una estrella, será que tú eres una de ellas, y ahora estás aquí, frente a mí, entonces por qué eres tan bella, Dios te ha creado tan perfecta, no dejo de pensar en ti. Yo he buscado en los valles, he cruzado los siete mares, he viajado a través del tiempo, y no he encontrado a quien se compare, y ahora que te encuentro frente a mí, no te vas a ir, no, pasarán mil años y otra como tú, nunca va a venir. Oh, tú tienes la llave, la llave, y mi corazón con tu voz, es como abre, se abre. He viajado mil años, luz, para encontrarte, encontrarte, aquí estoy y lo diré junto a ti, a un lindo viaje, lindo viaje. En el cielo, está faltando una estrella, será que tú eres una de ellas, y ahora estás aquí, frente a mí. Sí, entonces por qué eres tan bella, Dios te ha creado tan perfecta, no dejo de pensar en ti. Dime si eres de verdad, si realmente aquí estás, yo no quiero tener que ilusionarme y luego despertar. Dime qué tengo que hacer, para poder detener, que tu rostro desaparezca y luego ya no esté. Gritaré tu nombre a los cuatro vientos, porque eres tú mi regalo del cielo, y cuidaré nuestro amor como flor, en el desierto. Oh, tú tienes la llave, la llave, y mi corazón con tu voz, es como abre, se abre. He viajado mil años, luz, para encontrarte, encontrarte, aquí estoy y lo diré junto a ti, a un lindo viaje, lindo viaje. Y no me quiero alejar de ti, fuiste creada para mí. Tú eres un regalo para mí. Oh, tú tienes la llave, la llave, y mi corazón con tu voz, es como arroz. Será que he viajado a mi amos luz Para encontrarte, encontrarte Aquí estoy y yo iré junto a ti A un lindo viaje, lindo viaje Gracias por ver el video